En primera instancia es totalmente injustificada y falsa de esa manifestación. Yo entiendo que es legítimo el derecho de doña Sandra, yo no me equivoco es el nombre, de doña Yanet, la madre de familia que dirija al grupo de madres y padres de familia en querer asentar un cargo de elección popular. Pero es totalmente injusto e inválido que utilicen los estudiantes. El día de ayer yo conversé largo y tendido con ella y con el director municipal, el profesor Vilcalavera, del municipio de Tatumna. En principio no hacen falta profesores, es que ella quiere que una profesora que goza de su predilección es la que sea nombrada. Y faltan 18 horas según lo que ella dice, pero el centro educativo tiene a su maestro. Además, hemos enviado estructuras nuevas de Nicotatumna. En ese municipio hemos hecho una fuerte inversión en infraestructura y en mobiliarios y vamos a enviar a los profesores que sean necesarios. Entonces no hay ninguna justificación, no hay justificación alguna para haber generado esa toma el día de hoy. Y además de ello es que estoy enviando una comisión de acompañamiento, la dirección departamental de Francisco Morazán y el director municipal, el profesor Vilcalavera, es uno de los interventores. ¿Por qué le he dicho a ellos? Porque ayer habló con una de las máximas autoridades del departamento y habló con la máxima autoridad del Ministerio de Educación, que soy yo. Entonces no hay ninguna justificación para hacer ese tipo de manifestaciones. Ella logró su objetivo, que era ganar foco, que era ganar cámara y micrófono. Pero para nosotros eso es totalmente reprochable. ¿Y qué se va a solucionar? ¿Hay algún acuerdo? ¿Van a reunirse para llegar a consensos? Están aquí en el Ministerio ya trabajando. Yo es que desde ayer se había quedado ya que nos íbamos a ver el día de hoy. Entonces dígame usted, Claudia, si es lógico que si usted ya había hablado con la máxima autoridad de un problema que en realidad no es una cosa grave, había necesidad de tomarse la calle. ¿Ya están reunidos entonces? Aquí están en el Ministerio. Entendemos. Queremos que lleguen a un consenso, porque el problema es que sufren los alumnos, los padres de familia y además quienes transitan por la zona. Mire, ¿consenso en qué? En los maestros que dicen ellos que les hacen falta en su centro educativo. Es que no les hacen falta, Claudia, eso no es cierto. El problema es por el nombramiento entonces de una persona que según usted, Yanet Almendárez, quiere que sea nombrada en el centro educativo. Que ella quiere que a fuerza sea alguien... Mire, nosotros aquí hemos dado una pelea fuerte y ese es el otro tema, porque el proceso de concurso y los nombramientos de los profesores se lleguen conformes al estatuto del docente. Y es más uno de los legados más importantes que voy a dejar aquí en la Secretaría, que el proceso de concurso es transparente y que hoy está sistematizado, es prácticamente inviolable. Entonces no es porque a mí me caiga bien un profesor que lo vamos a nombrar, vamos a nombrar al profesor que se da en su lugar de concurso. Secretario, y en otro tema también, porque no solamente es este problema, sino que también algo que hemos venido viendo durante los últimos, las últimas semanas incluso. Tres veces ha sido, le han prendido fuego, porque es lo que ha pasado, a la Dirección Departamental de Educación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que intentan destruir? Mire, le voy a explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos venido a presentar el proceso de nombramiento de los profesores y hemos regularizado muy bien el tema administrativo que en la Secretaría de Educación, por ejemplo, ustedes ya no tienen noticias que a los profesores se les atrase el pago, no tienen noticias que hay planillas complementarias o de crecimiento de detractivo, todo eso lo hemos normalizado. Esta gente, nosotros hemos detectado falsificación de constancias de concurso. ¿Por qué la hemos detectado, Claudia? Porque, como les he dicho, uno de los legados administrativos más importantes es construir una plataforma donde hemos sistematizado los concursos. Si Claudia Almendar es concursa y apruebe el concurso, en el sistema subimos su examen y subimos la constancia. El sistema le genera un código QR a Claudia que es único y personalísimo. Cuando a Claudia se le hace el procedimiento de nombramiento, se adjunta la constancia de concurso y usted, cualquiera puede escanear el código QR y que lo manda a la plataforma para ver el lugar de concurso. Esos delincuentes que han falsificado la documentación, es decir, la constancia de concurso, no sabían que nosotros tenemos sistematizado eso. Y cuando se nombra en propiedad a un profesor que no tiene los requisitos, entonces el sistema nos lanza una alerta. El sistema nos lanzó la alerta, fuimos a buscar los expedientes, lo tenemos bajo custodia de los expedientes y cuando escaneamos el código QR nos damos cuenta que la nota no existe, que es falsa. Y comenzamos a hacer las investigaciones y las indagaciones y pretenden estos delincuentes quemando el archivo, pretendiendo quemar el archivo que van a borrar las evidencias. Lo que no saben es que nosotros hoy tenemos todo eso digitalizado. Ya hemos hecho las denuncias respectivas en el Ministerio Público y nosotros aquí vamos a sentar un precedente. Porque autoridades en el pasado lo que hacían era ir a blanquear o invisibilizar esos procesos. Yo estoy seguro que este procedimiento lo va a investigar el Ministerio Público y deben de pagar los hechores de este ilícito, porque es un delito la falsificación de documentos públicos. Muchísimas gracias. Secretario de Educación, Daniel Esponta, quien ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana a través de noticieros hoy mismo. Vamos ahora de inmediato con...